Hoy vamos a hacer un review acerca del Artistry Skin Nutrition Se llama la agua micelar y me gusta mucho Te voy a decir por qué Cuando yo estaba viviendo en el estado de California En donde viví más de 13 años Me salían granitos No tenía acne ni cosas así Pero sí era No sé por qué la piel no era tan linda Como lo ha sido en el pasado Entonces lo que me gusta es que Está hecha de chía blanca La cual es cultivada por Neutral Light Y va a proteger la belleza de la piel Entonces lo que hace parece un magneto Que saca la mugre La porquería, el maquillaje, el cebo Y lo que me gusta es que lo que va a hacer Es sinceramente hacer Te ver espectacular Está probado por alergistas Tiene un sello increíble No se usan los animales Y no tiene nada animal Ni siquiera un solo artículo Tiene la Es kosher y halal Lo que me gusta es que es para todo tipo de piel Aunque tú seas una persona De cualquier color, de cualquier piel No tiene fragancia No irrita Tiene biodegradable O sea, no va a dañar el planeta Gracias y que tengas un excelente día Chao